El abogado Aguilar desapareció. Una vez que estén en Estados Unidos, ya saben con quién comunicarse. Es extremadamente probable que algo se hubiera sucedido antes de haber dado la oportunidad de hablar con el juez. Sin embargo, si se acuerdan de cooperar. ¿Sabes qué me preocupa? Que se agarraron a Aguilar después de nuestra reunión. Es porque tenemos un infiltrado. Sé dónde está ella, Teresa Mendoza. Colombia está ya todo cuadrado. ¿Qué quiere decir que nos vamos a volver a separar? Todo quiero hacerles para Argentina. En la mera hora gris. ¿La hora gris? ¿Qué es eso? Cuando no es ni de noche ni de día. Mi mamá le tenía muy mala vibra hasta que yo nací a esa hora. Qué bueno verte de regreso. Por eso escogí a Teresita. Porque sabía que me iba a hacer una buena chambita con esto. ¿Vas a negociar entonces ahora directamente con Cósaro? Ese asunto ya está arreglado, compadre. Pues si está arreglado, entonces hay que verlo de el perdón de Teresa. Porque si no, la... Te lo va a... A usted, coño. ¡Combre! Nadie conoce a Teresita mejor que yo. Ese es el tipo que sale con la mina. Novia o pareja, algo así. El abogado. Sí, sé, eso es él. Espera, espera, espera. ¿Quién es él? Es el hijo. Es español o... Tiene tonada, al menos. Él es el hijo del ruso. ¿En dónde está el ruso? Ruso. No, no, no hay rusos en el grupo. Uriel. Yo pienso que tiene que ser alguien que tenga contacto directo con tu jefe, aquí o en México. Uriel. No, la verdad que jamás escuché ese nombre. Para lo que queremos, estas fotos funcionan. Usted no se preocupe por nada, mi general. Elena, qué sorpresa. Vine a cerrar un trato. Yo pensé que te gustaba jugar. ¿Dónde tienes la llave? En el Teatro Colón. Porque todo esto me suena muy raro. Mortati Palace. Ahí es donde trabajamos nosotros. Tengo una orden de arresto contra Teresa Mendoza. ¿Ah, sí? ¿Y quién es? Es Elena Boca Negral. ¡Sí, la abre, que soy yo! ¡Nos han pillado! ¡Cierra la puerta! Equipo B, atentos a mi señal. Comisario. ¿Pero qué ustedes? ¿Ya? ¿Qué dices? Hay agentes de la DEA en la Interpol abajo. Seguro que ya están subiendo. Vale, vale. Tú vea por la maleta con el dinero mientras yo vacío la cajilla de seguridad. Procedemos con cautela. Si la cosa se pone caliente, nada, no hay discreción. ¿Entendido? Coco. Toma. Toma. La llave, no te olvides de la llave. Vale. ¿Y cómo estás tan seguro que venían a puerta? ¿Qué crees, Sheila? No sé tú, pero yo no quiero esperar a comprobarlo. Hay que salir. Vale. Dejamos a todos como estaba. Que no parezca que estábamos aquí. ¡Claro! 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 ¡Claro a todos como estoy comiendo! ¿Por qué también? ¡Claro! ¡Me salen a la mitad, voy! ¡Gracias por ver! 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 ¡Ok cevapaiú日 por ver! ¡Voy, vamos! ¿Puedes hacer esto conmigo? ¿Se dan cuenta de lo que me están pidiendo? ¿Se dan cuenta de lo que me están pidiendo? ¿Lo sé perfectamente? ¿Lo sé perfectamente? Suponiendo que yo soy la persona que ustedes creen que soy. Suponiendo que yo soy la persona que yo creo que yo soy. Y que manejo la información que ustedes creen que manejo. Que tengo la información que ustedes creen que manejo. Ir en contra del presidente de México puede poner en riesgo la vida de mi familia y la mía. ¿Going against the president of Mexico? ¿Por qué mi familia es mi vida en peligro? ¿Es el presidente realmente tan peligroso? Así es peligroso, el presidente. Y si no puedes cooperar con nosotros, estás igualmente en peligro. ¿No ha ocurrido a ti que tus clientes deben estar extremadamente nerviosos desde su desaparición? Si usted decide no colaborar con nosotros, estará igualmente en peligro. ¿Acaso no ha pensado que sus clientes deben estar muy nerviosos luego de su desaparición? Su traslado será dentro de 24 horas. Si antes de terminar ese plazo usted decide colaborar con nosotros, hágaselo saber al oficial de turno. Si antes de terminar ese plazo usted decide colaborar con nosotros, déjenle saber al oficial. Keep him in isolation. Only I or whoever I say has allowed him to see him. And if he doesn't sleep, better. I understood. I understand.